Buenos días para todos, la verdad que orgulloso de estar de vuelta ante 72 horas que hemos estado acá entregando, como dijo Cacho otro día histórico, en la vida de lo que hace la educación, entregando 118 computadoras a los chicos que hoy creo que el pronunciamiento en cada lugar se ven grupos de chicos trabajando y la verdad que los animo. Yo primeramente agradecerle al Ministro de Educación que de vuelta está acompañándonos a este acto muy importante, a José Eduardo Laudito, también a la Directora Departamental, Marí Córdoba, también a Cacho Chabón y ya viejos compañeros de las impendencias que hemos ido y venido y la verdad que siempre, como le decía el otro día, a veces cosas que salen rápidas y otras que hay que lucharla demasiado. Agradecerle también al Diputado de Provincial, Marcelo Bisoni, Marcelo Bisoni, que también nos está acompañando y también al Senador Provincial René Bonato. Yo creo que esto, en el marco de este acto muy importante, creo que las autoridades departamentales y provinciales están acompañando, creo que siempre hemos tenido nosotros. Tratar de estar todos juntos, de trabajar sobre la necesidad que tiene cada institución, que sabemos que ninguna tiene que quebrar, no solo la educación, salud, seguridad y lo que hace a la parte violenta, creo que tenemos que estar arriba de todo eso para poder avanzar en este siglo XXI, donde realmente las generaciones vienen respirando en la nuca y bueno, sabemos que también ellos están viendo trabajos importantes que estamos haciendo y creo que le vamos a dejar un capital muy importante. Creo que el pronunciamiento hoy, gracias al gobernador, gracias al equipo de trabajo, gracias a todos los que me están acompañando acá, precisamente ha cambiado, ha cambiado mucho. Quizás nosotros no lo vemos porque estamos todos los días arriba de la gestión, todos los días recorriendo a lo largo y a lo ancho de la provincia, también lo hacemos la Nación, buscamos todo lo que haga falta de las inquietudes diariamente que nos están presentando la gente y que lo importante de la gente hoy es que se está acercando, se está acercando a los gobiernos locales, manifestando hoy día, ayudando hoy día a conducir, que no es fácil seguir adelante con estas cosas, a veces tenemos cosas que salen enseguida y cosas que demoran mucho tiempo. Logramos llegar a terminar este jardín, gracias a los que hoy están sentados acá conmigo, que me han acompañado. Por eso chicos, a los 20 chicos, le digo gracias, cuídelo, háganlo en casa a la señorita, como lo dije el jueves pasado, yo creo que todo esto hace a que si todos escuchamos, yo creo que van a tener una mejor formación de lo que realmente por ahí hace que si no escuchamos a los que realmente buscan tratar de mejorar nuestras formaciones y calidad de vida. Nos pone muy contentos, lo decía recién Cachito Chaburi, nos pone muy contentos poder ir abriendo nuevas aulas o nuevas salas. En el año 2007, cuando asumió el gobernador Sergio Rivali, se planteó nuevas aulas para que 40.000 chicos en Terrianos entren en la dicha del pueblo. La verdad parecía esta idea de la fantasía. La verdad estamos ahí, estamos ahí. Pero también sabemos, y también lo decía Cachito, que terminar estos 16 establecimientos que estaban parados, es un tema. Pero orgullosamente hoy se puede decir que esto ha sido posible. Hoy estamos en pronunciamiento y aquí nos vamos a Concepción, Uruguay, a reinaurar, digamos así, la Escuela 31 Martín Ferro Bicicorro. Para junio hay dos establecimientos en Basa del Baso. Así que creo que es importante decir gracias. Y es lindo ver que la comunidad, que ustedes han peleado por muchas de estas obras, no ha sido sencillos, es algo plurial, la diferente etapa para inventar la ciudad, creer en las instituciones educativas, porque la verdad hay muchas escuelas. Siempre el problema lo tenemos donde hay una escuela con algún deterioro. Y lo debemos asumir. Pero también es bueno decir que estas realidades las podemos ver mucho mejor. Pero si todo esto lo podemos destacar y hay que recorrer pronunciamientos para ver la prolija impulsante en una vivienda del IAPB o en una vivienda social municipal, me parece que quizá el hecho trascendente es hablar de la industria y hablar de fuente de trabajo. Educación, que es esto. Trabajo y producción es el secreto de esta ciudad. Por eso decir que estos pasos que ustedes han dado tienen mucho que ver. Y también, no me quiero ir, lo dije bien, lo digo hoy. También sabemos que nos falta faltar los 14 kilómetros de los 23. Lo sabemos. Lo sabemos. Quiero agradecer a los docentes, quiero agradecer al personal de esta casa, a los 24 chicos de la sala 4, a los 22 chicos de los mexicanos acá que llegaban con mucha atención los recursos. No, esto es lo que quiero decir. Pero quiero decir, muchas gracias. Este es un esfuerzo de toda la comunidad, de quienes están aquí presentes, porque no han peleado, porque no han bajado los brazos. Y sientan que aquí los desfiladores, el intendente, quienes estamos aquí, sentimos a veces la alegría y la recompensa de estos momentos. Esta obra es de ustedes, para que la disfruten ustedes y para la educación anterior. Muchas gracias.